Grabando. Bueno, estamos. Ahora estamos en el parque. Parqueando. Vamos a hacer silencio y escuchamos a todos los pájaros. Yo pienso que son cacatúas. Lo más probable es que sean loros. Pero hay muchos. Guardemos silencio. A él no le hagamos caso. No le pone mucha onda. Va a seguir su café con leche recopado. Hi, te extraño. Banda. Banda. Yo creo que si estuvieses acá te gustaría. Y mirá, si estuviese Liliana con esas piñas que están ahí se volvería bastante locas. Hay un pan en el suelo. Quizás agarre. Tenemos todos estos. Están estos tubos. Y acá hay otro. Ay, mirá que bueno. Puedo moverlo. Mi plan era tirarme acá. Pero abajo llovió y no da porque me puedo embarrar. Encima que... Ay, lo apagué. Encima como que soy media pelotuda y me puedo caer en el barro de cara. Y lo más probable es que me pase. Así que no me voy a tirar. Le voy a dar un beso. Le voy a dar un beso. Le voy a dar un beso. Bueno, y hace un rato estábamos en un lugar y me dijeron tu marido. Así que ya estamos como socialmente casados. Él es mi marido y yo soy la marida. Marite de mi vida, brujo. La sociedad nos ha aceptado como marides. Tal cual. Y eso que saben que yo tengo fija. Él es mi marido. ¿Qué? 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 ¿Qué?